El 5 de marzo es la fecha límite para que los habitantes de Bello actualicen sus datos en el CISBEN. Esta localización tiene afiliados a Sabia Salud más de 124 mil personas que deben acercarse a pedir la actualización de la encuesta versión 4. Las personas que al 5 de marzo no estén con esta ficha actualizada o con esta encuesta del CISBEN actualizada, según esta resolución, deben ser retiradas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por esta razón, desde la Alcaldía de Bello insisten a los ciudadanos para que actualicen sus datos y eviten así ser excluidos del sistema. Solicitamos a toda la comunidad bellanita que esté afiliada al régimen subsidiado Sabia Salud, que por favor se acerque al CISBEN si todavía no se han encuestado en la nueva versión del CISBEN. Para que por favor actualicen su encuesta y no sean retirados. Las personas pueden averiguar el estado de su inscripción en la versión 4 a través de este enlace o acudir con el documento de identidad y la cuenta de servicios públicos a las oficinas del CISBEN ubicadas en el barrio Manchester. ¡Gracias!